Adelante, siéntate y explica lo que pasó Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti Cómo te olvidaste en solo un instante De mí, te conocí El día que rompiste con otro hombre La noche terminaba y trajo tu nombre Llevabas puestas flores de otro jardín En ti Y ahora soy un eclipse en tu confesión Una estrella quemando en tu corazón Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves Adelante Ahora es turno de que me escuches a mí Las veces que reuní una a una a tus partes Para reconstruirte y luego cuidarte De mí Te desconocí El día que el tsunami llegó a nuestra cama Fingiste que me amaba Una estrella quemando en tu corazón Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves Es ooo, 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 ooo 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 Ooo, 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 ooo Gracias por ver el video.